de nueva idea. También vamos a continuación a dar la palabra a Antonio Núñez, que también lo hemos traído porque es otro teórico de la comunicación, de la comunicación, castellismo político. Antonio Núñez es consultor de comunicación, también como Antonio Gutiérrez Rubí, formador y autor. Estudio de Cielo y Administración de Empresa y tiene un máster en la Administración por la Escuela de Negocios de Sade. Su último libro está aquí, que es la estrategia del pingüino, e influir con mensajes que se contagien de persona a persona de la entidad colecta y además de miembro de unas cuantas sociedades que están en inglés y yo como se parece, no lo voy a decir tontería, prefiero no decirla, asesorando a candidatos y a su lado que hay a partidos políticos, a empresas como Grupo ELEAL, Grupo Danone, etc. Hay otras cuantas empresas multinacionales. Antonio tiene la palabra, sí, de la institución de la portada del país o que aquí hay mensajes en Andalucía directo en el mejor momento y tal. Y con eso ya lográbamos un 70% de cobertura del mensaje, pues ya sabemos que las televisiones que tienen una cobertura maravillosa tienen el 20% de cobertura. El famoso minuto de oro del diario, sordo, llega a ese porcentaje. Para la gente que estamos acostumbrados al mundo de uno aprieta un botón, mete el dinero o mete la influencia política para que llegue a la población, llega a los ciudadanos, eso, acabó. Para colmo, aparte de la tremenda pérdida de credibilidad que tienen los propios medios, porque me fío más de mi primo que de lo que diga ese periódico o ese medio informativo, ese programa de radio, lo que están haciendo los medios es multiplicando el número de mensajes, granando aún más en la colonia de pingüinos, en vez de poner un poco de orden, un poco de análisis y profundidad y rigor en los mensajes políticos. Aquí esto que veis es el número de historias que van a imprenta en el Wall Street Journal cada año y podéis ver cómo después del arranque de la crisis se ponen como locos a multiplicar el número de historias. Claro, para un periodista es mucho más fácil salir a la calle y tratar cinco historias que no se saben muy bien si van a ser ciertas o no. Y ir a un gabinete de prensa y decir, oye, mira, dame cinco cosas que sean interesantes. Pues directamente copio y pego el gabinete de prensa a lo que me digan. Si voy a una sola y estoy un mes entero dándole vuelta a si es verdad que tal político es corrupto, no es corrupto, hizo esto, hizo aquello, lo que me puede ocurrir como periodista es que después de un mes no tenga ninguna historia publicada. Esto es dramático y lo que estáis viendo es el resultado. El resultado, obviamente, es que la prensa analiza menos que antes, profundiza menos que antes, comprueba menos que antes y contextualiza menos que antes. Claro, aquí es donde vemos que efectivamente hay unas cosas positivas, interesantes para el mundo del activismo político, que yo ilustro, creo que también Antonín, sobre todo, lo más acuesto, pero aquí es donde están también las negativas, esas espirales irracionales donde no importa la verdad, donde no importa la realidad política, importan otras cosas, importa la confianza. Esto que veis aquí es kiva.org, es una plataforma interesante. Yo os hago una pregunta, ¿vosotros le prestaríais vuestro dinero ahora mismo al que llevéis encima a un desconocido? Y os dice, no, de verdad, dentro de seis meses os lo devuelvo. No lo conocéis de nada. ¿Cuánta gente prestaría dinero? ¿Una persona? ¿Dos personas prestarían dinero? ¿Cuánto media? De media, la reacción normal es, si no lo conozco, nada, ¿no? Ya veríamos. Me fío más de un banco, ¿verdad? Bueno, pues esta gente lo que hace es poner en común gente que quiere prestar su dinero. En concreto pongo este ejemplo porque es un ejemplo donde ellos no cobran intereses a la gente y por tanto no os lo darán a vosotros si prestáis vuestro dinero, pero es para emprendedores sociales. Hay un montón de redes sociales que obviamente os dan dinero. Os puedo decir que la tasa ahora mismo está en un 4%, o sea, da un 4% por vuestro dinero prestando en esos lugares. Este en concreto le tengo mucho cariño porque fue el primer señor que toca en las bodas, se le había estropeado este organito y necesitaba aproximadamente mil dólares para llevar a Cajastán su organito. Y al final, pues con la ayuda de mucha gente compró su organito y devolvió el dinero. Me consta que devolvió el dinero. Bien, ¿sabéis cuál es la tasa de retorno de esta red social? 90. Es el 98,7%. Es decir, ese pequeño porcentaje que no lo devuelve es porque hay una catástrofe en el lugar donde vive o porque directamente la persona muere o enferma. Estamos hablando que con la morosidad española es más fiable prestarle dinero a un desconocido en la red, quedárselo en según qué momento alguien a través de un banco. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues obviamente es pensar que cuando una colonia de pingüinos está encima de un iceberg, no está ahí por casualidad. Hay mecanismos de confianza, de reputación y de filtro. Tú llegas y esa noticia que te envía un amigo llega hiperfiltrada, hipermeditada y hipertroceada y no llega de casualidad. Por eso yo cuando muestro gente que ha sido la Madonna o la Lady Gaga de este año, no lo conocéis porque no ha superado vuestro filtro de confianza. No ha estado dentro de vuestra colonia. Por tanto, por mucho que haya ganado, no ha habido nada que hacer. Claro, ¿qué estamos haciendo en el mundo de la comunicación institucional, la comunicación política? No es así en el mundo del activismo, porque claro, si uno no tiene un duro para nada y se encuentra que es activista, todo esto es miel sobre ojuela, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas. Si a uno lo que le toca es poner más dinero para tener menos retorno, caso de los grandes partidos, caso de las instituciones, lo normal es que diga prefiero no ver esto. Me contento con ver el press clipping famoso, que es el que den la enorme mayoría de los candidatos para sentirse tranquilos. Joder, pues si me han sacado en no sé qué o en no sé cuánto de aquí y estoy en el ABC y en el ADN de aquí de Sevilla y en el otro y bla, 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 pues ya está, ya me he quedado tranquilo. Oiga, si queda usted tranquilo, recuerde, ¿no? Recuerde que estamos hablando de un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la realidad. Dato para que os hagáis una idea, la gente que estáis en el mundo del activismo político. 70% de las elecciones de Obama, y esto se va a incrementar ahora, 60% del ruido total que logra la candidatura de Obama es producido 100% por la ciudadanía sin ningún tipo de control ni certificación de la candidatura. Solo el 40% es de verdad, me llamo Barack Obama y apruebo este mensaje. Solo el 40%, vamos a ver que esto probablemente en la que tengamos ahora, va a estar en el 70% o en el 80%. Es decir, solamente podemos estar comunicando si confiamos en lograr un pingüino. Desde el mundo de lo institucional, desde el mundo que sí tiene recursos, la única esperanza es que con nuestros recursos, ese 70% que hace lo que le da la santa gana, quiera hablar de nosotros. Y por tanto, vamos a tener que cumplir una serie de reglas. De este mundo hablamos de invertir dinero, de la idea de emitir, de pulsar un botón de emitir, de importar, como yo lo cuente, cuánta gente que está en el mundo de la política redactamos dos mil veces los discursos. ¿Alguien se preocupa de verdad en entender cómo cuentan tu discurso otras personas en la red? Porque yo trabajo con mucho, poquísima gente. La obsesión es que va a salir por la boca del candidato o la candidata. ¿Por qué me tienen que escuchar? Pues oye, si no me hacen caso, les ponemos primero a la Shakira a bailar y ya luego tendrán que escucharnos. O sea, ¿cuál es el motivo, no? Y me viene el recuerdo o la notoriedad como síntoma de éxito, la idea de poder controlar el mensaje. Frente a este otro mundo, el mundo de solamente si seducimos a las personas van a prestar la atención. Estamos hablando de propagar y propagar es asincrónico. Uno no pulsa un botón del día A de campaña y tiene el 70% de cobertura y no sé cuántas mil OTS garantizadas. Eso ya no es así. De repente muere el mensaje un día, al cabo de tres días te lo repesca en no sé qué sitio y vuelve a revivir otra vez. En la estrategia del pingüino hay un montón de historias de eso. Gente que cree que ya tiene el pingüino y de pronto se lo traga a la tierra y al cabo de pocos meses vuelve a resucitar de nuevo porque hay gente que lo retoma. Importa con la cuenta las cosas los demás, ¿por qué la van a querer contar a otros? Cuando penséis en un mensaje no es por qué me tiene que escuchar, porque ya la tengo el micrófono y mando. No, es por qué vosotros vais a querer contar a la gente que está ahí fuera lo que yo he dicho, qué interés vais a tener, algo os tendréis que ofrecer. Y no tiene que ver con el mensaje, no tiene por qué ver con el mensaje. A lo mejor a alguien le interesa, es decir, ayer hay un tío calvo y me voy a afeitar igual que él porque ya estoy alto. Es lo único que le ha interesado. No tiene que ver con el mensaje. El otro día un tío, el pie de trabajo, etcétera, etcétera y me envía un mensaje. Me dice, Antonio, mírate esto, es interesantísimo. Le doy al clic y es la memoria anual financiera de Mercadona. No sé por qué puede pensar que yo estoy interesado. Hay veces que sí, que he redactado memorias de una institución. ¿Qué ocurre? Ese señor tiene un mensaje y lo utiliza como una moneda para contactar conmigo. Luego ya la conexión y lograr el pingüino no depende exclusivamente del mensaje. Depende de cómo contextualmente ese mensaje facilita una conexión en esa cadena. Por tanto, vamos a medir la viralidad y ya solo podemos influir en el mensaje. Solo podemos influir. El mensaje está en manos de la gente, por suerte. Y en esta población pingüina contaremos lo que queramos cuando queramos, en la manera que queramos. Pero solo una cosa. Pensad que a partir de hoy, a partir de ahora, toda la comunicación es en cadena. Todo va a ir de persona en persona y por tanto todos estamos jugando al teléfono averiado. Y hay que asumir que el juego es el del teléfono averiado que jugábamos de niño. Que yo le cuento al compañero que está por ahí. Cuando llega allí, no tiene nada que ver. Y por tanto, mi reto como persona que crea mensajes es que la historia, el relato, se cuente de la manera más consistente posible. Como os decía, y ya con esto acabo en mi parte, el caso del certificado de Obama y su crítica sobre él no es nacido en Estados Unidos, por tanto es presidente ilegítimo, y además él no es cristiano sino que es musulmán. Dos mentiras completamente demostradas. Y sin embargo, tenemos como cuanto más tiempo pasa, más gente opina que son verdad. Luego, es todo lo contrario que la teoría de la información de antes, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasa, más conocerán al candidato, al final la realidad se impotra. Bueno, pues en el 2008 el 10% decía que Obama no había nacido en Estados Unidos. En el 2009, un año después, del 10% había subido al 23, un año entero, con los medios hablando de Obama. Pasados unos meses, en marzo del 2010, del 23% había subido al 25%. Y en agosto del 2010, del 25% había subido al 27%. Y el 20% de la gente creía que era musulmán en Estados Unidos. Luego estamos hablando que no hay forma humana de que una vez que un pingüino se pone en marcha, eso se pueda frenar. Y es un gran error intentar ir contra la cadena, porque lo único que logramos es que se incremente aún más la solidez de eso. Tanto que la casa marca al final tiene que ir a esto, que es crear sus propios pingüinos. Esto es Fighters Mears y lo que hace es colocar todos los recursos para que activistas como vosotros entren ahí, construyan su propio mensaje a su manera y lo difundan como le dé la gana. Tienes ahí el caso de cuando a mí se romaba, supuestamente la pescan en un hotel de lujo comprando bolsos carisísimos. Bueno, pues esa mujer no estaba allí aquel día siquiera. Entonces tienes ahí los billetes de avión que lo prueban, el hotel, la declaración del hotel que dice que no estuvo, etcétera, etcétera. Pero no hay notas de prensa de la Casa Blanca diciendo que esto no es verdad. Y eso, y si tú quieres, te montas como pingüino tu propia cadena. Por tanto, no hay más remedio que ser contagiosos. El mensaje no hay más remedio de contagiar. Y la idea del storytelling, la idea de construir un relato que es algo que he trabajado en otros libros y que ahora tengo gustos storytelling en una semana, que es un librito que acabo de sacar, es la herramienta por la que sí o no, nos guste o no, seamos más rigurosos o sesudos o no, nos guste más la política espectacular o la odiemos profundamente. Al final es la única herramienta por la que hay que pasar sí o sí, aparte de la propia tecnología. Algo tan antiguo, tan prehistórico, que hemos visto como base Obama y que está presente en casi todas las iniciativas. El relato de Marcela Sowens o el relato de Mohamed Ouassisi. No nos olvidemos que toda esta primavera árabe y en el caso de Túnez, la revolución del Jasmín, nace con una historia. Hay un señor que se prende fuego y que monta un siglo y que al final no tiene más remedio que incluso el propio presidente de Puesto irá a verlo a su hospital. Nace siempre con una historia. Y todas las historias tienen conflictos y secuencias y usuarios y sus tiempos. Y nada más, muchas gracias.